¡Suscríbete! Se viste de fiesta, otra vez llega el Barcelona en un partido que no solamente paraliza a Madrid, sino más de medio mundo. Exacto, Marito, en partidos de semejante envergadura todo puede pasar. Y nosotros somos los grandes espectadores, tenemos también que disfrutar de este gran partido, de esta gran fiesta. ¡Junscunde! Señoras y señores, termina el ataque. El Real Madrid llega a este partido formando así, Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Valverde como mediocampista. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Darstegen bajo palos. Darstegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Frecci de Jong saldrá con Sergio en la mitad de la cancha y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva. Filtró una buena pelota. Pero termina en offside. La tribuna que le pide que le pegue. ¡Gol! Del medio mueve la boche el Barça ahora con el peso de la desventaja. ¡Gol! Anzufati. Y han prohibido pasar no más. Marco Asensio. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Bueno, en el centro le cae un compañero Pero está encimado ¡Gol! Esa reacción La capacidad de mantenerse en el partido No se les alejara Vuelven a empatarla ¡Aquí con el tronado! ¡Gol! ¡Gol! Y otra vez está de arriba Así está la cosa, señoras y señores ¡Dos a uno! ¡Ven se va! Vier ahí para quedarse del huevo Con la pelota y en su propio sector Ansu Fati Ahí va Guzmán Dembélé ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! Marco Asensio Este es David Alaba Se ilusiona con esta posibilidad Pero queda neutralizado Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Es en Modric Horrible el pase Y hay que estar más atento Libre el camino ¡Berciverca! Tiempo Mabel Que tocó en la sacola arquera De la Danger Zone Ese es Modric Pierde el balón Modric Rafinha Ansu Fati en posesión ¡Va buscándole un empate! ¡Gol! Marca el empate El Barcelona Y ahora El Real Madrid Enforzó el celdoble Para tener la ventaja De nuevo Lindo el gol Pero todavía hay tiempo Para más Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Ansu Fati Esta parece buena La tiene Karim Benzema Jugada que promete La tiene Karim Interceptado Muy bien la pelota Marco Asensio Buena devolución al arco A pesar de la presión Busquets Ahora Jordi Elba Juega el Barcelona Cerca de la banda Salvador Entrada Para quedarse con ella Lewandowski la tiene Con esto se levantan Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo Peligro que se la pierde Atentos Recuperación cercana Al arco rival Maravilloso Ahí la tiene Jordi Elba Acá lo que dice el árbitro Es que hay tiro libre Para el Barça Pase corto Se animó a pegarle No le fue bien Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá Que hubiera ido adentro Luka Modric Pinsima Atento con esto Que puede venir gol Y termina todo en nada Por paciencia Pero eso Que buena defensa Ha bajado el telón Del primer acto En el teatro De la castellana De Santiago Bernabéu Concluye el primer tiempo Nos metemos en el segundo tiempo De este partido empatado Qué buena acción Está solo Está solo Frente al arco Qué desperdicio Era un gol clavado Una pena Que lo han errado Llega cortando bien Y recupera Rodrigo Lo que es estar En el lugar correcto Busquets Lewandowski Recibe Balón regalado Por Tito Lewandowski Valverde Se está metiendo En el campo rival Real Madrid Y cambia de posesión Ante el ataque Marco Asensio El partido Que sigue empatado Están tratando De desequilibrar Desde el juego Controla La mocha El cuadro Merengue Se les escapó Nomás Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Marco Asensio Marco Asensio Ojo que parece Se mueve este ataque Del Real Madrid Ojo Espérame Se va Y no termina Pelotón Que acaba de sacar Vaya tajada Vaya tajada aquí Yo te mostro Cristensen Esa pelota Esa pelota buena Dembele Dembele Ahí está Ahí está Se fue cerca El balón Se le fue el control De la pelota El Real Madrid Este de no creerlo Anularán el gol Porque estaba Porque estaba fuera De juego Por muy poquito Fernando Por esto Fíjate Por esto Es el Modric Valverde Benzema Y esta que regalaste Karim ¿Me entiendas? La tiene Karim Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Ahora tendrán que ir a buscarla Marco Asensio Este es Dani Carvajal Qué bien Lo cortó Ahí se prepara El contraataque Hay opciones Y dale Y dale Conseguir con la contra Y siguen Así es como el Madrid Le regala la pelota Rafinha Gran recuperación De la pelota Del Real Madrid Que va en busca Del gol Que le dé el triunfo Gran control De balón Buscando el momento Justo Interceptan el balón Le pega Benzema Y se abrazan Espectacular Como si fuera El último Alfajor La cajita Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera Pero si fuera con la hinchada Ya irían ganando El equipo culé Que va a realizar Tres modificaciones A su equipo Ahí va a meter el córner Mal Espeje Continúa la jugada Y esa jugada Es cosa del pasado A ver que pasa Con este ataque Del Real Madrid Ya se están metiendo En el último tercio Del campo Pero perdieron La pelota En 10 minutos Se termina todo Tiembla el Santiago Bernabéu Un empate No es suficiente Para la afición Así que quiere Que el Real Madrid gane Hermosa asistencia Y peligro Tiene Llega el peligro Gol Y se ponen arriba Nomás ¿Será esto definitivo? La verdad Que esta final Está siendo Espectacular Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar el pelín Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Acá la tiene el Barcelona Se la aprestan Solo entre ellos Quiere Que sea la jugada Del gol Y acá define el partido Parecía bueno El disparo Y se ha ido cerca Por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita Del arco Pero bueno De cualquier manera Esa pelota no entró El Real Madrid Que juega con los últimos minutos Buscando la igualdad Rafinha Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Jordi Alba Se nos ha terminado el partido Un momento excepcional Lo de Ferran Torres Hoy ha sido maravilloso Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Se pone en movimiento El balón Comis